Además de los manifestantes, la cantidad de personas caminando por las calles de la Interamericana Sur fue el panorama que se vivió este lunes en Pérez Celedón, en el octavo día de manifestaciones en contra del plan fiscal. Los buses se estacionaron cerca del Brasilia, donde las personas tenían que bajarse para caminar hacia el centro y también sirvió como terminal para que los usuarios volvieran a sus hogares. Aunque la caminata fue parte del día por el bloqueo, en la mayoría de los casos estaban en favor de la protesta. Sí, claro. Perfecto, está perfecto. ¿Qué le parece a usted todo este movimiento? Muy bueno, ojalá que no se dejen. ¿De dónde es usted? Lomas Cocorí. O sea, usted se bajó del bus aquí en Brasilia, caminó, hizo sus mandados y ya de vuelta. Ya vengo de regreso, sí. Ya vengo de regreso. No estoy apoyando la huelga acá, pero en realidad la huelga es muy justa. Porque el gobierno lo que tiene que hacer es quitarse el aumento que se puso y bajarle los sueldos a las personas que ganan esas cantidades, no querer joder más el pueblo. Pero es que más bien en esos asuntos, más bien es donde deberíamos de unirnos todos. Porque en este país se está perjudicando mucho al pobre. Sí, tamaño poco. ¿Cuánto más o menos tuve que caminar? Ya de aquí a San Francisco, tamaño poco. ¿Qué opinión le merece el movimiento de huelga? Ya y no, ojalá que se arregle todo y ya y no, no, que se haga justicia. Porque ya y en estos casos ya y todo el mundo se jode, sale jodido, los buses y todos son de madres y presas. Entonces ya y no sirve para el país eso. Ojalá que se mejore y que el presidente haga lo que tenga que hacer y la demás gente ya y que haga negociaciones y para en esto ya porque mucha gente ya ha salido jodida con los trabajos y transporte y todo. Entonces ya y no, no puede seguir esto así. Porque el gobierno ha hecho mucha injusticia con el pueblo, con todo, en todo aspecto. No importa caminar un poquito hoy. No importa. Es muy injusto lo que el gobierno está haciendo con nosotros. Es muy injusto que se ponga la mano en el corazón y tenemos que doblar rodillas para que ese de arriba lo toque. Porque él está haciendo cosas muy injustas y van a ser peores. Ellos no, para nosotros. No, no puede ser. Durante todo el día hubo gran movimiento de personas en este punto de la Ruta 2.